Detrás de mí, me dijo que me dice, parense ahí, a la derecha. Pero yo vuelvo y miro para atrás, me dice, parense ahí a la derecha. Cuando voy, miro, veo que una pistola que tiene. Me dice, dame la cartera, la llave del motor, que si yo qué. Yo hago creer que voy a sacar la cartera, pero yo tenía una servillana. Esa servillana, yo no me acostumbraba a andar malo, ese día me dio para andar malo. Entonces, cuando él me dijo a mí, dame la cartera, dame el toque, si yo qué, si yo cuánto. Yo hice creer que me iba a sacar la cartera, pero no fue eso. Yo voy a tener la teoría de que estaba en la guardia, y lo que digo, bueno, yo lo que voy a agarrar, lo voy a apoyar y me lo voy a intentar ahí arriba. Pero mala suerte en mí. Intenté embalarme, me recuerdo que llegó un poquito avanzado, entonces el tipo, ni la pistola soba tan siquiera tenía. Me acuerdo que el tipo ahí, ¡pran, pran, pran, pran! Tiró más de 10 tiros. Pero yo aún así no sé qué me dieron todavía. Yo aún así no sé qué estoy dando. Sigo corriendo, sigo corriendo, sigo corriendo. Cuando veo, veo que me caigo. Y yo, ¡guau! ¿Qué fue que me caí? Me dieron. Hola, ¿qué tal? Saludos, sean bienvenidos a una nueva entrega de este canal Luis Peralta TV. Te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, Luis Peralta TV. Así estarás al tanto de cada nuevo contenido que hacemos aquí en el canal. En el día de hoy me encuentro en Jaina. Vine a conocer la historia de este militar, que lamentablemente es militar. Pasó por un suceso, la cual lo iban a atracar en su labor. Y lamentablemente lo hirieron y pasó por un proceso que él no va a estar explicando personalmente. Bienvenido, hermano. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Albert Joven, Alfredo Heredia. Gracias por recibirme aquí en tu sector. ¿Tu nombre cuál es? Alfredo Heredia. Alfredo Heredia. Mejor conocido como en Tajol, mucha gente me dice en el guardia aquí. Se han quedado con la temática del guardia. Ok. Cuéntame de ti. ¿De dónde vienes tú? ¿Dónde te criaste? Bueno, hermano. Yo en realidad nací aquí en Jaina. Pero llegó un tiempo por la situación de que nuestro padre nos abandonó. Mi mamá tuvo que mudarse a Barahona. Luego de ella estuvo aquí. Después de ese tiempo en Barahona duré viviendo como algunos 10 años. Aproximadamente 10 años. Luego subimos aquí de nuevo. Y ya usted sabe, así seguimos culminando. Así fue la vida mía. Ok. ¿Cómo tú entras a la milicia? ¿Qué te llamó la atención? Ah, oye. Yo en realidad entré en la milicia. Fue por toda la dificultad que aquí en Jaina. Los policías en realidad, igual así como dicen mucho, aquí es Azaran. Disculpa la palabra. Aquí es Azaran. Entonces yo decidí, bueno, en mi casa nadie es militar. Lo único que es militar es el poderato mío. Y simplemente lo que es poderato mío, no me gustaba mucho lo estudio. En realidad dije, déjame tratar de hacer algo. Entonces fui allá a San Isidro, me examiné y tuve la oportunidad de poder entrar al milicio. Así fue. ¿Qué tiempo tenías tú antes de que te pasara el suceso ahí? ¿Antes de que pasara? O sea, ¿qué tiempo yo tenía en la milicia? Sí, o sea, ¿qué tiempo duraste tú en la milicia antes de que te pasara lo que te pasó? Ok. Dentro de ese año y pico, ¿cómo se desarrolló tu labor ahí? No, tuve horas el señor, fue bien. Me acuerdo, tuve la oportunidad de estar por ahí en la zona de Sibao, la zona de Montecristo, y por ahí, ahí duré como cuatro meses de servicio. También tuve la oportunidad de estar ahí en San Isidro, duré un par de meses ahí. En la cual tuve el suceso de que me cancelaron, fue un inconveniente que yo tuve con un policía, que ya todo el mundo lo conoce, que sabe que es un tal cinturita, que estuvo aquí en Jaina. Eso fue en el toque de queda. Pero antes de que te pasara el suceso, ¿tú estabas cancelado de la milicia? ¿Antes de que me pasara el suceso? Sí. Sí, yo estaba cancelado. Ok, lo que te pasó a ti fue después de eso, o es que tú me dices que tú estás no cancelado, me dices que estás... No, yo estoy cancelado. Ok, está bien. Entonces, cuéntanos, ¿qué fue lo que te pasó a ti realmente el suceso que te pasó? Lo que me pasó, yo me acuerdo que fue el día 6 de enero, la cual yo tenía otro trabajito por ahí, venía y me ponía a conchar en eso de la tarde, yo alquilé una ruta ahí en el 12, el 12 de Jaina, la cual muchos la conocen aquí, tú el que es de Jaina, el que no se dan del 12 de Jaina. Entonces, ahí fue que me pasó el suceso. Me acuerdo yo que ese día, mi mamá unos días antes se había hecho unos sueños, unos extraños, pero nunca me dio nada. Porque yo vivía allá abajo en Quita Sueños, mi mamá vivía aquí arriba, en el paraíso de Dios. Y como casi no teníamos tiempo de verlo, nunca me habló sobre ese sueño que ella tuvo. Y normal, así fue. Me acuerdo yo que esa vez yo, pues no llevamos de consejo, hermano, es que llevase mucho de consejo. Me acuerdo que yo venía con una muchacha que la traje aquí a su casa, ya eran como las 11 y 40. Veníamos por ahí por Quita Sueños. Cuando yo venía con ella, yo tenía una vapa, el de esas que utilizamos, cigarrillos electrónicos, como lo dicen. Y yo se la he desprestado a dos muchachas y le dije, ah, está bien. Cuando yo pase ahora, yo me la llevo. Y qué pasa, luego vine aquí y traje a la muchacha. Pero cuando yo pasé, yo subí con él, subí que dejé la pasajera en su casa. Me dijo, ya que ahora son como las 11 y 40. Me dice, ya vete a contar, que si yo que he sido, ¿cuánto? Y le digo, no, yo no me voy a contar ahora, es demasiado temprano. Que si yo que he sido, ¿cuánto? Porque la meta mía era, cada vez que yo conchaba, hace dos mil pesos. Vendiste, ese día tenía como mil y pico. Yo dije, no, yo no me voy a contar, pues yo necesito dos mil pesos. Y yo, oye, que lo voy a buscar. Según le dije yo a ella. Menos que vete a contar, te decía, ok. Y dije, está bien, me voy, pero ¿quién dijo? ¿Quién te dijo a ti que yo me voy a contar? Pero lo que agarré, pasé por ahí abajo. Pero como el diablo, que el diablo nunca esté en su casa. Yo pasé por donde estaban las jóvenes, que yo les preste lo que les dije, esto de la vape. Sí. A ver si la veía afuera. Porque yo la dejé afuera, cuando yo subí, no habían pasado diez minutos bien. Cuando pasé, para cosas del mismo infiel, del mismo diablo, como decimos nosotros, ya ya no estaban afuera. O sea, que tal vez que si ella estuviera afuera, ya yo no iba a ir más por ahí. Yo me iba a quedar con ella en Chercha. Para mala suerte mía, ella no estuvo ahí. Ninguna de las dos estuvieron ahí. Yo me acuerdo que la goceé dos veces. Fulana, fulana. No pudieron salir. Fulana, fulana. Agarré. Ahí prendí mi motor. Me acuerdo yo, que ese día en la parada, estábamos yo y dos motoritas más. Sí. Estoy yo normal, tranquilo. Viene ese joven y me dice, ven. Ven para que me lleve. Aún así me quedo tranquilo porque no me acordaba de él. Me dice, ven para que me lleve. Arranca un motorita que estaba al lado de mí. De ahí de cabón, que le dicen el calvo a él. Arranca a él. Y le dice, no, 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 no. Él es que yo quiero que me lleve. No, 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 no. No, 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 no. Pero yo nunca me fijé que ese muchacho venía detrás de mí. Nunca yo me fijé de eso, de que esos acertantes venían detrás de mí. Simplemente yo iba normal. Yo siempre acostumbraba de que yo iba a pasar por ahí por la hora que era. Era un poquito avanzado. Pero ese día no lo hice así. Yo iba normalmente. Yo no sé si era que el ceg venía apagado o qué. Y lo que sé es que cuando yo intenté mirar para atrás, detrás de mí, veo que me dice, parense ahí, a la derecha. Pero yo vuelvo y miro para atrás. Dice, parense ahí a la derecha. Cuando voy, miro, veo que una pitola que tiene. Porque el día de adelante yo lo estaba confundiendo con un muchacho que de ahí de quita sueño. Pero no era él. Por eso yo pensaba que era tú una chelcha. Yo pensaba que era tú una chelcha. Entonces, yo seguí ahí, dormal. Que me dice, ¿usted no oye que se paran ahí? Me paré. En una cuando me paro, el pasajero se apea. Le dice él, dame esto. Me dice él, dame esto. Me dice a mí, tú dame la llave y la cartera. Dame la llave y la cartera. Le digo yo, está bien, no hay problema, hermano. Pero ya al yo pararme el instante, como paré con un poquito de velocidad, el motor se me cayó. Caí yo de este lado, el pasajero cayó de otro lado. Entonces, él se enfocó más en el pasajero que en mí. Es el culpable que me salga el tema. Porque según yo escuché, yo duré un muy pico interno. Casi un muy pico. El pasajero que yo andaba, trabajaba en una cafetería. Entonces, la esposa del muchacho, de la cual me atrascó, que era el que andaba atrás, el que venía con la pitola, fue ella que le había dado esa información de que le iba a salir esa obra con su dinero. Y por mala suerte mía, caí yo en el gancho. Entonces, recuerdo yo que, como te seguía diciendo, luego de que yo me caigo, el de atrás se cae, pero él se enfoca más hacia mí. El que anda conmigo, se para un poquito más hacia adelante. O sea, el que andaba con él, se paró un poquito más adelante. Nos quedamos él y yo ahí. Entonces, está el dame esto, que se yo cuento, y tú dame el dinero. Y el tipo dice, no, no me los quites todos. Yo ando con 40 mil pesos aquí. Y yo, que se yo cuento. Ese dinero es para yo pagar un cosa, que se yo cuento. Le dame esto, si no te voy a dar un tiro, que se yo cuento. Pero él no se fue conmigo. Entonces, lo que volvió y me dijo a ti, y tú, mira, dame la cartera y la llave del motor. Pero el motor estaba prendido. ¿Qué pasa? Que en ese instante, de que él me dijo eso, volvió y se enfocó en él. Y el que andaba con él, volví y te dije que estaba un poquito más para adelante. Me dice, el a mí, dame la cartera y la llave del motor, que si yo qué. Yo hago creer que voy a sacar la cartera. Pero yo tenía una servillana. Esa servillana, yo no me acostumbraba a andar malo. Ese día me dio para andar malo. Porque esa servillana, me acuerdo yo, que se la quitan un señor de la cañada. Un muchacho ahí relajando. Un señor llamado Bulo, que tú, el que de aquí lo conoces. Esa servillana se la quitaron a él. Entonces, yo andaba con esa servillana. El muchacho se la quitó a él. Uno, el que estaba aquí ahorita, yo se la quité, después me la dio a mí. Andaba yo con la servillana. Entonces, cuando él me dijo a mí, dame la cartera, dame el toque, si yo qué decido, ¿cuánto? Yo hice creer que me iba a sacar la cartera. Pero no fue eso. Yo voy a tener la teoría de que estaba en la guardia. Yo lo que voy a agarrar, lo voy a apoyar y me lo voy a intentar ahí arriba. Pero mala suerte en mí. No es mala suerte. Queda gracioso por todo. No es mala suerte. Si no dio que hizo, que tal vez tuviera así. Cuando yo logré pegarme, le boceo el otro. Cuidado, cuidado, que el de atrás sacó, el moreno sacó algo. Le dice él, cuidado, cuidado. Cuando él intentó, ya venía arriba en mí, ya la servillana estaba afuera. Entonces ahí yo pude, pero no pude dar la vuelta porque el motor todavía está en el medio. Ahí yo intenté, cuando pude ahí, pan, pan, le dio puñal al hermano. Pero para buena suerte mía, yo tenía un pantalón largo ese día. Me acuerdo yo que yo intenté irmele arriba. Después ya de dar los dos puñonos, ¿qué pasó? Él fue más ágil que yo. Él se cayó. Él se echó para atrás primero. Se cayó. Luego del KS, luego del KS, se intentó parar. Pero ya yo estaba casi arriba de él, pero no le pude llegar. Pero el pantalón que lo teníamos abajo, entonces se me cayó. Ya usted sabe. Entonces yo después que vi que él se paró, lo único que me llegó a la mente fue yo embalarme. Intenté embalarme. Me recuerdo que llegó un poquito avanzado. Entonces el tipo, ni la pistola soba tan siquiera tenía. Me acuerdo que el tipo ahí, ¡Pran, pran, pran, pran! Tiró más de 10 tiros. Pero yo aún así no sé qué me dieron todavía. Yo aún así no sé qué estoy dado. Sigo corriendo, sigo corriendo, sigo corriendo. Cuando veo, veo que me caigo. Hago yo, ¡Wow! ¿Qué fue que me caí? Me dieron. Hago así. Ya veo que el pie está vuelto una goma. Tengo un tiro dado aquí. Está bien. Entonces, ahí me quedo tirado. El de adelante le dice, ¡Mátalo, mátalo! Pero ¿y cómo? Ya él no podía. Ya yo lo había apoyado dos veces. Ya él no podía aún así. No sé cómo fue que encontró fuerza. Logro coger su motor y se fue. Yo duré alrededor como de 5 o 7 minutos tirado. Ya para que el pasajero que andaba conmigo se embaló para el peaje. A ver si a hallar algo porque no pasó nada. Me acuerdo yo que pasó una patana, fue. Y yo intenté hacerle así. Cuando yo intenté hacerle así, lo que intentó tirarme la patana arriba, fue. Yo le doy la razón porque ya a la hora que era, eso es lo que salía. Eso fue lo que intentó tirarme la patana arriba. Entonces yo aún así todavía no perdí la esperanza pero ya me estoy desangrando. Luego viene este muchacho que fue al cual yo le mencioné ahorita. Era uno lo que estaba en la parada con nosotros que es uno del calvo que le dicen el nombre de él. De Ibecavón. Frena él y me dice y me dice Guardia, yo le hago señas y se me para él. Y aún así siguió de largo y yo le hago así soy yo, soy yo, por la mano de tal. Se devuelve él para atrás. Me dice Guardia, dime, ¿qué fue que está pasó? Le digo hermano, mira, me atracan ahora mismo, se me llevan el motor ahora mismo. Me dice, ¿le caigo atrás? Le digo, no, no le caiga atrás. Yo lo que me estoy desangrando hermano. No le caiga atrás hermano. Yo lo que me estoy desangrando. Dice él, ah, está bien, está bien, vámonos, vámonos. Y para mala suerte de nosotros, ahí en la baja de Yoyando, mucho ya de los de aquí, saben que baja, eso es una calle que está de aquel lado, la mano derecha de aquí para allá. Ahí agarró el motor y se le estaba quedando por gasolina. Ya usted sabe, casi a las 1 de la mañana, porque ya yo tenía un par de minutos tirados, los minutos que cogimos de 12 de Jaina para poder llegar aquí arriba. Entonces, el motor se le quedó por gasolina. Cuando el motor se le queda a él por gasolina, me recuerdo yo que encontramos otro muchacho que de ahí que le llaman Ponde, miedoso como él solo. Le digo yo, le dice él, ven, ven, para llevar a fulano al médico. Dice él, no, 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 yo no puedo, que si o qué, yo le digo loco, llame al médico cuando me estoy desangrando. Me dice él, no, 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 yo no puedo, yo no puedo, le pregunto por qué. Dice, no, no, que tú sabes que es la policía. Ya yo lo entendí. Le dije, ven, vámonos. Que yo cuando era militar le hacía servicio en Barsequillo. Todos los militares están ahí, yo lo conozco. Le digo yo, el micel no, no. Le digo yo, ah, está bien, entonces dale un chín de gasolina a él. Viene él, le da un pote de gasolina el muchacho. Le da un pote de gasolina y nos trasladamos al hospital Barsequillo, que es el hospital principal de aquí de Jaina. Me recuerdo que en el hospital duré yo casi dos horas tiros dado. Ah, discúlpame, vamos a hacer trago. Yo todavía pensaba que nada más tenía, mira, donde está, anda la operación, y va, en la que nada más tiene un tiro ahí. Pero intenté pararme en un solo pie cuando llegamos ahí al pie de Blanca y no pude. Y yo, guau, ¿qué fue que pasó? ¿Cuándo hago así? Guau, que también tengo otro tiro dado. Yo, guau, ¿qué fue que pasó? ¿Aproximadamente cuántos tiros te dijeron? ¿Fueron dos? Nada más. Dos tiros. ¿En cada pie? En cada pie, sí, pero el tiro, yo creo que tiró más de diez tiros porque fue una ráfaga. Yo estoy vivo hoy en día, gracias al señor, que me dio una oportunidad. O tal vez yo no la vi. Entonces, como te seguía diciendo, cuando llegamos ahí al hospital Valsequillo, encuentro una promoción mía ahí, trabajando en la puerta. Ahí vive de aquí, el de Jaena. Ahí duro yo dos minutos, como dos horas y pico, con ese dolor ya que no aguantaba más, hermano. Ahí viene la policía de Jaena, comienza a investigarme cómo fue el caso y le expliqué dónde fue el caso y el caso no le pertenecía a ellos. El caso era de la gente de La Caoba. Me acuerdo que después de durar todo ese tiempo ahí me llevaron para un hospital que está por ahí por el Olímpico, el hospital central. Me recuerdo yo que me llevaron para allá. Entonces, ahí llegamos al hospital, llegaron los policías y acá le pertenecía el caso, que es la gente de La Caoba. Me preguntaban cómo era la discreción del tipo. Yo le estuve diciendo mire, el tipo de tal forma, tal forma, andaba en tal motor, andaba con otro, que era el cual le manejaba el motor, el que me dio los tiros era de tal forma, tal forma. Está bien, entonces, en eso me recuerdo yo cómo operaron desde las dos y pico de la noche, me recuerdo yo cómo operaron a las seis pico de la mañana. Ya yo no aguantaba más dolor. No aguantaba más dolor. Entonces, luego de ahí, me llamó un capitán, no voy a mencionar el nombre de él, porque se ha comportado muy bien conmigo, gracias al señor, le agradezco a él. Un capitán de ahí, de La Caoba, que era el encargado del departamento de Vicrin. Ya me había hecho la investigación en la noche, entonces, en la mañana, vaya personalmente, me dice, mira, me ha enseñado fotos de los sujetos, mira, estos sujetos, los agarramos hoy allá en el hospital de San Cristóbal, o sea, que fue a curación anoche, me ha enseñado el primero, digo yo, no, no ese, me ha enseñado el otro, le digo yo, ese es mi hombre. Eso fue del día 6 al día 7, le digo yo, ese es mi hombre. Le dice, ah, está bien, no hay problema, entonces, déjame llamar para San Cristóbal, para ponerle un servicio para que lo retengan ahí y no lo suelten. Y digo, ah, bueno, no hay problema, mejor, ya yo me sentí un poquito más aliviado, porque sé que mi motor va a aparecer, pensé yo eso. Entonces, luego de ahí, de que el capitán me dice eso, ya me dijo que sí, que sí o qué, que estaban agarrados, estaban allá en vaina, luego de tres días, ya me ve, como el día 10, me llama el papá mío, me dice, yo voy para San Cristóbal, pero ya el padrato mío hubiera ido, ya, y ya sabía que el tipo estaba detenido ahí, me dice, yo voy para San Cristóbal, a ver el tipo, cómo va, porque tengo un amigo mío que trabaja ahí, me dice, yo, está bien, no hay problema, está bien, y me dice que el tipo se escapó, y me dice que el tipo se escapó, una persona recién operada, de dos puñales, ha habido muerto, y esposado, y hasta ahora, no han dado motivo al caso, le doy gracias a Dios, que el motor sí apareció, porque el segundo, después yo investigué, yo después que yo tenía, casi dos meses del accidente, el motor lo recuperaron, uno policía, de aquí de Jaén, en el departamento de Dikrin, y había otro policía de por aquí, que vio el motor, y me dijo, fulano, fue allá en mi casa, fulano, pero yo vi, unos policías de los nuevos, que andaban en tu motor, y me dijo, ¿cómo sí? Sí, le di a mí, el motor mío tiene tal cosa, va él allá a Jaén, como él no es de aquí, o sea, él es de aquí, pero no pertenece, al cuartel de Jaén, él no pudo entrar, le di a otra vez, tranquilo, yo investigo ahorita, yo tengo otro amigo mío, que es policía, que trabaja allá, le digo yo, que trabaja allá, el amigo mío me dice, mira, yo ahora no te doy servicio, pero yo entro en la noche, él entró en las seis picos, me dice, mira, el motor yo no lo he visto aquí, que si yo, que si yo cuánto, pero yo quería ir, pero no podía ir, estaba recién operado, tenía, como un pico operado, no podía moverme, me hicieron dos operaciones, no podía moverme, entonces, luego me llama él, me dice, de que el motor, me dijo, sí, el motor tuyo está aquí, le digo, bueno, si está ahí el motor, no hay problema, yo lo que tú vas a hacer, trata de tú a discreción, mandarme dos fotos, mandarme fotos del motor, para cualquier cosa, ya yo sé que el motor está ahí, mandé a la vieja mía, ella siempre iba, con el papel de la denuncia, no solo quería andar, que si yo decía cuánto, luego el motor lo enviaron, cuando yo fui para allá, me están investigando, cómo fue, le expliqué la situación, me dijeron, sí, pero el motor, no te lo podemos entregar aquí, te lo vamos a entregar allá, en la fiscalía, de plan piloto, y yo, bueno, no hay problema, lo importante fue, que el motor apareció, sí, entonces le pregunto yo, que cómo fue que apareció el motor, me dice él, que fue un muchacho, que está sueño, me voy a, me voy a, me voy a reservar el nombre, para una persona, que todavía anda en, en Judearo, como decimos nosotros, me dice, fulano de tal, fue que le quitamos el motor, a fulano de tal, fue que le encontramos el motor tuyo, le dije, ah, y me dice él, tú crees que esa gente, tenga que ver con eso, me enseña el foto, di que esto, y esto, y esto, es uno muchacho, está de aquí mismo, yo le dije, no, comando, esa gente no tiene que ver con eso, de qué vale, que yo le guste, sí, ellos tienen que ver con eso, siendo mentira, entonces le dije, que no, que ellos no tienen que ver con eso, ya usted sabe, entonces, al seguir, seguir investigando, hablé con un primo mío, y él me explicó, cómo fue que el motor llegó allá, el motor, los tipos que yo puse, lo dejaron botado, entonces, hasta yo, que fuera, yo no robo, pero si se roban algo, lo dejan ahí, y yo los puedo trasladar a mi casa, yo los traslado también, y no robo, entonces, eso fue lo que yo hicieron, el motor, ellos lo hallaron tirado, y vaina, y agarraron, y se lo llevaron para allá, el motor duró ahí, un mes y pico también, ahí, que el motor estaba tirado, y vaina, ellos en realidad, querían pegar ese caso a ellos, pero, de qué vale, que uno le haga daño, no, tú le puedes hacer un daño a una gente, tú sabes que no participaron, en eso, yo sé que no participaron, en eso, yo dije, no, no, esa gente no tienen que ver con eso, y vaina, ellos le querían hacer su daño, y yo, no, no, esa gente, no tienen que ver con eso, así fue todo, hermano, así el motor apareció, me acuerdo que cuando lo mandaron allá, vayan, me lo entregaban, que se yo qué, después yo, mismo me mandaron, mandado, me explicaron cómo fue, y fue así mismo, mire, ese motor nosotros lo encontramos, fue, de tal y tal hora, me dijeron hasta cómo fueron los tipos, que los llevaron allá, yo les dije, sí, pero el CCG blanco, que me atracó ese día, dado pilas de sobra, pilas de sobra, ha atracado a mucha gente, mucha gente han atracado, aquí en la zona, aquí en la zona, ok, qué tiempo duraste tú en recuperación, yo, todavía estoy en recuperación, yo tengo tres meses, qué pasó ese hecho, ahora cumplo tres meses, el 28, wow, y cómo, te han seguido dando información, sobre las personas, no, el otro día yo, escuché una versión, de que hubieran agarrado un CCG blanco, digo yo, bueno, si agarran un CCG blanco, tal vez, pueden ser esa gente, si no, otro también, porque nada más, en un solo CCG que hay, qué pasa, le tiró un policía, amigo mío, que de aquí también, de la zona, que trabaja allá en el palacio, le dije, fulano, dime a ver, qué loco hay, un motor ahí, el motor mío, a ver, que fue el mismo, que me dio la versión, de la vez, que el motor de aparición reina, pero él trabaja ahí en el palacio, y me estuvo diciéndolo, aquí, esa gente no está más aquí, que si, o que si, o cuánto, me han dado una foto, pero no eran ninguno de esa gente, porque yo, me lo pongo a enseñar hoy en día, yo te digo, sí, ese fue el que me hizo el daño, ese fue el que me atracó, así mismo hermano. Ok, tu situación en la milicia, cómo está actualmente? Mi situación en la milicia, cómo estaba? O sea, cómo está ahora? No, eso va bien, gracias a Dios, pero según, decidítenme usted, que tuve un problemita, ya, estamos fuera de la milicia. Está bien, bueno, no sé, ya para culminar la entrevista, no sé, un mensaje que tú quieras mandar, si quieres decir algo, si tú quieres, necesitas mandar un mensaje. No, el mensaje es simple y llanamente, de que hay que saber, y no dejarse llevar de la impotencia, de que si usted llega a tener la oportunidad algún día, de que lo vayan a atracar, usted, mejor lo entregue, porque la vida vale más. Yo no perdí la vida ahí, porque el señor no quiso, tú sabes lo que es como 10 tiros, varón, nada más dámelo en los pies. Y me imagino que tú has perdido más, después de eso, aunque recuperaste tu motor. Así mismo he perdido más, he perdido más, pero le damos gracias a Dios, que ya el señor estaba un poquito mejor, ya, estamos caminando un poquito mejor, en que todavía tengo esto, pero como yo estaba, estamos mucho mejor, gracias el señor. Exactamente. No sé si tú quieres dejar tu número de comunicación, tu número de teléfono, tus redes sociales, para las personas que quizás quieran ayudarte, colaborar contigo. Mi número es 849-210-0011. Bueno, pues vamos a dejar la entrevista de aquí, gracias de verdad por dedicarnos estos minutos, y esperemos que esté situación mejor, y que se pueda aclarar todo. Ok, gracias a usted, vamos allá, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones.